La canciller alemana Angela Merkel afirmó que el plan alcanzado entre la Unión Europea y Turquía sobre la crisis de los refugiados es legal, además de una alternativa segura para los emigrantes y controlable para Europa. Merkel realizó estas afirmaciones en su declaración de gobierno ante la Cámara Baja previa al Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas. Argumentó que la implementación de esta propuesta podría llevar a desbaratar el negocio de los traficantes de personas en el mar Egeo y dar en su lugar una alternativa legal que sería más segura para los refugiados y controlable para Europa. La canciller defendió la propuesta turca que plantea que Turquía deberá recibir a todos los refugiados que lleguen a Europa de forma ilegal y que a cambio podría llevar al continente el mismo número de peticiones de asilo que hayan tramitado su demanda por una vía legal. El objetivo de este plan, señaló, es eliminar el alicente para los refugiados de subirse a un barco de traficantes y emprender la arriesgada travesía hacia Europa. Desde nuestra plataforma multimedia, Ana Nieves, Notiminuto.